¡Tres! ¡Tres! Lo vi comprar, lo vi vender Un montón de cosas que no eran él Lo vi borrando por el dinero Lo vi sin tener un curso de empleo No me he dado cuenta y no lo puedo creer Es la policía otra vez Le tienen manía a mi hijo Algo lo que han sido sus amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!